Vivi lo Nuestro Con emoción Cada semana Está en el aire Abriendo puertas Del corazón Vivi lo Nuestro Igual que siempre Hace ya tiempo que A conompañas Las ilusiones De los cantores Vivi lo Nuestro Y te asombrarás Vivi lo Nuestro Yo te lo pido Y acompáñanos Una vez más Buenas tardes país Desde Salta, Argentina Estamos transmitiendo Para toda la República Y por Internet Al mundo entero El programa folclórico Número 1 Por excelencia Vivi lo Nuestro Bienvenidos a Salta La Linda Salta maravillosa Paola Así es Un placer enorme Poder estar con todos ustedes Transmitirles Estas lindas imágenes Obviamente Y estas hermosas mujeres También que tiene Nuestra ciudad de Salta En esta linda oportunidad Y vamos a abrir Con ellas El programa Son ellas Así es Vero y Jimena ¿Cómo están? Hola ¿Cómo estás? Hermoso Muy bien ¿Cómo más se puede estar En Salta Con este solcito? Sí Aprovechando a full Y contentas De poder estar de vuelta Por acá Bueno Cuéntenos un poco Digamos ¿Qué es lo que andan Haciendo ellas? Andamos repartidas Reactivando Porque Jimena Fue mamá hace muy poquito Así es Así que andamos Reactivando de vuelta Armando nuestra gira Por todo el país Que siempre lo hacemos Durante el año Hacemos nuestras propias Producciones Y bueno Después ya alargamos Lo que es verano A full Con festivales Esto de juntarse Porque ustedes son muy amigas Se las ve Que están todo el tiempo Comunicando Y haciendo música Permanentemente ¿Tienen algún lugar Preciso? Por ejemplo La cocina O una sala de estar Donde van a guitarrar Sería mi lugar No el de la gimna El de la cocina No El lugar es así Entre el coche Entre los niños El lugar que nos dejan Los chicos Vendrán Vas amacando Así el cochecito Vas diciendo Y tarareando Es una canción O algo así Ese es el lugar Por supuesto El lugar que me deja El grito Del chiquito Viste Y nosotras cantamos Más fuerte ¿No tienes a buscar Y decimos Más o menos Y la mía nos corrige Que vos tenemos que hacer Que tenemos que cantar Y todo Porque ella ya es más grande Pero bueno Es lindo Porque sale una linda música Justamente También aprendemos De estos chicos Y obviamente Canción de cuna ¿No se les dio? Tenemos canciones de cuna Para nuestros hijitos Y algún día Hacer una producción Ustedes que son bien locas Y hacen de todo un poco ¿Qué cosa? Hacer un disco Con una producción Todo así ¿De niños? Ay me encantaría Yo me prendo Para actuar Obvio que sí Tenemos canciones También para niñitos Que no hacen la tarea Tenemos muchas cosas Está lindo eso De vez en cuando Mostrarlo ¿No? Sí Por supuesto Sacar los trapitos Al sol Olvídate Que esta vieta De compositora Tiene que tener Muchas ramificaciones Che y a partir Digamos Pero ahora Están más Encerradas En lo que es el amor ¿O no? Sí ¿Cantamos al amor? Sí Nosotras siempre Viste que las mujeres Somos de por sí Enamoradistas Estamos siempre enamoradas O para bien O para mal Hay para todos los gustos El que se porta bien Tiene Y el que se porta mal También Como se lo merecen ¿Qué opina usted? No, no Simplemente Las estaba escuchando Porque A ver Hablábamos hace un momento Fuera de micrófono Lo que tiene Salta Las cantoras Que tiene Salta Que maravillan Que han buscado su espacio Tienen su lugar Tienen un reconocimiento Importantísimo En el caso de Jimé Que tiene su mamá Que es poeta La Moro Su hermano Su papá Perdón Mario Teruel De los Nocheros Ya tienen Digamos Un sendero marcado Y tenemos Un sendero marcado Por otros artistas Importantes Que ha dejado Salta Y que han sembrado Que han dejado Esa semilla en el surco Yo simplemente La felicito Es una linda manera De poderlas disfrutar A ustedes De escucharlas De seguir escuchándolas Porque son un orgullo Para nuestra Salta Así que yo las voy a invitar A que vamos a cantar ¿Les parece? Señoras y señores Aquí en Vivir lo Nuestro Cantan Son ellas De escucharlas De escucharlas Vas a quedarte aquí, a amanecer conmigo, voy a amarte tanto que me pidas compasión. Vas a dormir de aquí, sin más calor que el mío, quiero de tu cuerpo hasta el más íntimo rincón. Acumular el tiempo, fue un error, porque esta noche haré que viva, aunque un día fuera una intención. Besarte tanto, si no puedas, ocultar la primavera de tus labios que esperaba enseguida. Besarte tanto hasta que duela, haber besado a alguien cualquiera, amarte tanto hasta que quieras respirar. Amaneciste aquí, sin más calor que el mío, puedo darte nuevamente todo lo que prometí. Acariciarte más, hablarte al oído, explicarte lentamente a dónde te quiero llevar. Acumular el tiempo, fue un error, porque esta noche haré que viva, aunque un día fuera una intención. Besarte tanto, besarte tanto hasta que duela, haber besado a alguien cualquiera, amarte tanto hasta que quieras. Besarte tanto hasta que duela, respira, respira. Besarte tanto, besarte tanto hasta que duela, amarte tanto hasta que quieras respirar. Respirar Respirar Tu amor es pan caliente Aromando mis mañanas La brisa que se extraña Cuando empieza a amanecer Tu amor, tu amor Tu amor es todo Tu amor, tu amor Tu amor es todo Rincones y alba Encendidos con juguera Abril es mi madera Cuando alcanzo tu calor Tu amor, tu amor Tu amor es todo Tu amor, tu amor Tu amor es todo Tu amor, veo la noche Con su luna en mi desierto Y el agua de tu fuego Va saciando mi pasión Tu amor es el resumen Del tamaño de mi vida Va justo a la medida De la talla de mi amor Tu amor, tu amor Tu amor es todo Tu amor, tu amor Tu amor es todo Amor que limpia el cielo Como un soplo de esperanzas A cortar las distancias Y me lleva con tu amor Tu amor, tu amor Tu amor ha desatado El de pasaje en mis sentidos Me queda con su frío Me congela con su sol Tu amor, tu amor Tu amor es todo Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor es todo Sembrada en mi caricia Mami, piel, entre tus manos Y vivo tramo a tramo Lo profundo de tu amor Tu amor es el resumen Del temario de mi vida Va justo a la medida De la talla de mi amor Salta tiene más de 400 años Más de cuatro siglos En toda su historia Realmente si uno hay que bucear Y buscar a todos los cantores populares Vamos a encontrar una gran cantidad De estos hombres que transmiten A través de sus voces A través de su estilo Una canción realmente espectacular Que está precisamente dedicada Al paisaje y al amor de Salta Hablar de Salta Es hablar de una aymara Sagta Que significa muy bonito Muy lindo Pero bueno Es parte de la historia De esta Salta Así es Y también parte de la historia De esta Salta Va a cumplir una buena función Yo creo acá Esta gran sanguchería Que tenemos en la ciudad de Salta Que sanguchería Tu parada Que queda en Urquiza 709 Una buena gastronomía Que tenemos también ¿No? Y bueno El turista siempre Siempre viene Y pregunta ¿Qué podemos picar? ¿Qué podemos comer? Y ahí tenemos a tu parada Bueno Vamos a hacer una pausa Sí señor Y ya volvemos enseguida Cuando venga a Salta Lo espera Hotel Alejandro I En Alejandro I Nuestras habitaciones Tienen todo el confort Y sus magníficas vistas Son solo el principio De una estadía Inolvidable Los huéspedes Cuentan con cocina internacional En sus distintos restaurantes Además De un health club Espacio que combina Alta tecnología Y personal especializado Dispone también De cinco modernos salones Hotel Alejandro I Lo esperamos en Valcarce 252 Salta Hotel Presidente Perón Atención preferencial Restaurante Máximo confort Habitaciones con aire acondicionado Jacuzzi Pantallas LCD Cable Internet Wi-Fi En el corazón del barrio Congreso Hipólito Yrigoyen 1940 Buenos Aires E-mail Reservas Arroba Perón Hotel Punto com Punto ar Utopía Producciones Sin representantes en el país Única dirección La Valle 1569 Séptimo piso Buenos Aires Teléfonos 011 4371 5257 011 4372 3818 Caminar una tarde maravillosa en Salta Con un sol realmente espectacular, agradable, Pau Así es Y por supuesto rodeado yo de mujeres, de bellas mujeres Uno, dos, tres, cuatro, bellas mujeres No mentira, a usted también, cinco Pau Bueno, usted también me carga Déjeme, unita, unita, déjeme Vamos, vamos, uno, uno Bueno, preséntelo a usted, preséntelo a usted a estas maravillosas chicas Así es, bueno, estamos obviamente acompañados de este grupo, ¿no? Que bueno, que se viene incorporando gente a este grupo Pero hay una iniciadora en esto, que se llama Marta ¿Cómo estás, Martita? Hola, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde a todos Y bueno, acá estamos con las chicas de Atemporal Así es, contame, ¿cómo viene Atemporal últimamente? Pero viene muy bien Atemporal Estamos terminando nuestro segundo trabajo discográfico Saliendo, por supuesto, a Córdoba Prontito nos vamos a ir a algunos festivales a La Pampa Y en Catamarca también, porque tenemos acá una catamarqueña Que también nos lleva para sus pagos Que tira las líneas, eso, claro Así que bueno, muy, muy felices, por supuesto Esperando el segundo material Y mostrando también lo que teníamos con este primer disco Que es un tributo a Hernán Figueroa Reyes Y ahora el próximo con todas canciones inéditas Qué lindo, ¿ustedes también son de componer o no? No, nosotras no, yo tengo mis cosas, pero todavía no Estamos con un autor y compositor bien salteño Daniel Ríos Así que bueno, él está dirigiendo también el disco La parte musical junto con Claudio Cornejo Y bueno, acá estamos ansiosas también Para poder mostrar el nuevo material Ahora contame, ¿cómo toma el público al verlas con esa presencia? Bien gauchitas, de Amazonas en realidad ¿Cómo reacciona el público cuando van a distintos lugares? La verdad que muy bien, muy bien Fíjate que con solo mirar el poncho ya saben que somos de Salta Aparte de la presencia de la mujer Sí, la presencia de la mujer, eso es muy importante Con este traje, con este traje de Amazonas Que también lo dicen así Para nosotras es un orgullo poder llevarlo al resto del país Y por supuesto llevarlo siempre, ¿no? Y así también son nuestras canciones Bueno, mi amor, ha sido un placer en serio compartir con ustedes Chicas, ahí mostramos el disco Y los vamos a invitar a todos ustedes a compartir nuevamente Las canciones de Atemporal con todos ustedes Desde Salta mi voz ha venido a cantar La Zamba que nació De mi alma salteña y mi corazón Me bruta del pecho fuego y pasión Por esta tierra que me dio mi acento y mi voz Mi guitarra es un sol y mi bombo también En cada amanecer El vino y la coca saben también De mi madrugada sin un querer Porque ese fue el amor que ayer no supo entender Mi amor por la selva no tiene medidas Y suerte me brota en la piel Es un torbellino La Zamba y el vino al amanecer Bendita tierra canto yo Doy gracias a Dios Cuando escucho cantar esas ambas de ayer En cada atardecer Cerrando los ojos yo puedo ver Al cuchi su piano y a la barba también Al baile y al turco falú Diciendo salud Y para el carnaval con un vino de más Cantar hasta aclarar Salteña y carpera mi Zamba será Que no haya un hambre en este carnaval Guitarra, pumbo y a bailar Que llene su paz Mi amor por la selva no tiene medidas Y suerte me brota en la piel Es un torbellino la zamba y el vino Al amanecer Bendita tierra canto yo Doy gracias a Dios Para qué quiero vivir Con el corazón desecho Para qué quiero la vida Después de lo que me has hecho Yo te di mi corazón Vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío Prenda lo despedazaste Ay, por qué fuiste tan cruel Si tu franca se esperaba Por qué jugaste conmigo Prenda si te idolatraba Yo del mundo me olvidé Desengaños y amarguras Pero lo que vos me hiciste Que mi alma perdura Dos, dos, dos Cantando me pasaré Muy triste esta chacarera Puede ser que ya me alegre En el instante que muera Seguí guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando No hay remedio Ya lo sé Para qué voy a buscarlo Anda cerca Tengo el alma Que inútil sería lograrlo Seguí guitarra, seguí Prenda por lo que me hiciste Rasqueando toda la noche La chacarera del triste Si tienes tú que contestar Nunca digas que no Nunca digas que no Si tienes tú que contestar Nunca digas que no Porque tal vez puedas perder Un lindo regalo Porque tal vez puedas perder Un lindo regalo Que sí, que sí, decime que sí Sí, sí, decime que sí Si tu boquita es una flor Al jardín ya me voy Si tu boquita es una flor Al jardín ya me voy Quiero con ella jugar yo No me digas que no Quiero con ella jugar yo No me digas que no Que sí, que sí, decime que sí Sí, sí, decime que sí Cajoneando mi corazón Repica sin cesar Cajoneando mi corazón Repica sin cesar Dime que sí Dime que sí, ay por favor Ya no puedo más Dime que sí, ay por favor Ya no puedo más Que sí, que sí, decime que sí Sí, sí, decime que sí Sí, sí, decime que sí Sí, sí, decime que sí Ay, decime que sí Sí, sí, 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 no Sí, sí, no Sí, sí, no Sí, sí, decime que sí Sí, 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 decime que sí amigos, queríamos saludar porque hay algo que rescatar en realidad de este programa es el cariño de todos ustedes obviamente y de toda la gente es impresionante los mensajes que tenemos de la gente de Latinoamérica en especial Colombia, Ecuador y Bolivia que son no sé, como referentes porque bueno, también estuvieron los Visconti en este programa y evidentemente son muy populares por esa zona, así que mandaron saludos para nosotros. Así, también quiero aprovechar para saludar a toda la gente del sur de nuestro país, allá en Neuquén, en Tierra del Fuego porque este es un programa federal es un programa que se lo puede ver en todo el país, así que nosotros tenemos la obligación cada vez que hagamos un corte, saludar a toda la gente que siempre nos está acompañando nos encantaría leer uno por uno los mensajes, son realmente alentadores de corazón, le decimos es un placer sentir todos esos comentarios, disfrutarlo por todo lo que ustedes aportan a este programa. Y ojalá también esos artistas que también se inscriben por ahí puedan lograr el objetivo de llegar acá a la Argentina obviamente, a poder grabar algún tema latinoamericano de la zona de ustedes, obviamente de las que bien los representa y para eso se tienen que comunicar con nosotros a info arroba vivilonuestro.com.ar y si no... Nos encuentran directamente en Facebook, como Vivir lo Nuestro nos mandan así sus opiniones o lo que quieran saber y nosotros vamos a responder como tiene que ser. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Vivir lo Nuestro Cuando venga a Salta lo espera Hotel Alejandro I En Alejandro I nuestras habitaciones tienen todo el confort y sus magníficas vistas son sólo el principio de una estadía inolvidable Los huéspedes cuentan con cocina internacional en sus distintos restaurantes además de un health club espacio que combina alta tecnología y personal especializado dispone también de cinco modernos salones Hotel Alejandro I lo esperamos en Balcarce 252 Salta Lunes 20 de Agosto 20 horas No te pierdas Folclore de mi tierra en el Teatro Astros Corrientes 746 Capital Federal con la actuación del ballet Juana Zurduy El tuyucero Jesús Mansilla Juan Antonio Márquez el cantor de Los Montes del Tordillo y la voz salteña de Paola Arias Lunes 20 de Agosto 20 horas Folclore de mi tierra en el Teatro Astros Solicita tu entrada al WhatsApp 2257 6646 85 Folclore de mi tierra en el Teatro Astros ¿Y cómo la van pasando? Me imagino que bien disfrutando de todos estos cantores populares que hoy ha reunido Vivir o Nuestro para meterse en la casa de ustedes disfrutando en la sobremesa aquí en Salta le quiero comentar a la gente una de las costumbres que tiene es el coqueo vos sabés que ya lo han nombrado en algún momento los nocheros en algún momento Jorge Rojas invitado por Mirta Legrán explicaron lo que es un coqueo después de la noche tu papá coquea ¿no? mi papá coquea mi marido coquea ¿vos? sabés que a veces cuando estoy mal así de la panza en realidad es un digestivo muy buen digestivo exacto cuando voy viajando y tengo que subir los cerros algún show que tenga por ahí en las alturas también y cuando vos tenés el pelo corto ¿te lo cortas así de una? eh no bueno Javier si se lo corta de una bueno vamos a hablar con Javier nuestro próximo invitado Pau así es Javier Aparicio ¿cómo estás papi? muy bien muy contento de volver al programa y acá renovado y algunos no me han reconocido che ¿qué pasa? algunos dicen que he sido la fuerza así que no sé vamos a probar ahora a ver qué tal nos sale ¿vos decís? si es que se va la fuerza no, no creo che no creo más enganche digo más enganche en las notas musicales bueno ¿cómo te fue en esta gira que tuviste? porque te vimos por entremedio de los medios que estuviste en Buenos Aires si anduve en Buenos Aires y bueno ahora en estos meses estuve en Buenos Aires vuelvo a Buenos Aires ahora entro muy poquito y después vuelvo para fin de año así que si Dios quiere mostrando la música de Salta por todos lados anduve por Capital Federal por Rosario este por Miramar también anduve así que buenísimo ¿y qué tal? ¿cómo ves el folclore digamos en esa zona? porque viste que somos medio acá en el norte somos totalmente distintos a la gente del sur si es muy surtido porque allá fui a cantar en muchos lugares en los cuales se bailan muchas danzas y nosotros viste que somos de la chacarera de la samba carpera obviamente a muerte la defendemos en todos lados a donde vamos así que bueno siempre cantando la samba carpera y la gente sale a bailar de una digamos una forma de decir así ¿te ha tocado festivales? ¿anduviste por Peñas más que nada? anduve en Peñas y ahora vuelvo ahora dentro de muy poquito y ya vuelvo a hacer prensa a radio tele así que pero allá anduvimos siendo Peñas y en algunos festivales ¿y si tuvieras que elegir entre el norte y el sur? ¿entre el norte y el sur? ¿qué el sur allá? es que estamos hablando de la Patagonia estamos hablando digamos en lo que vos percibiste últimamente digamos con tu música en Buenos Aires a comparación por ejemplo de acá del norte bueno a Salta no la dejo nunca pero si tuviese que ir por una situación para trabajar y cantar sobre todo me gusta mucho ahora voy a ir a Córdoba así que voy a andar por Altagracia por Cosquín bien así que estamos programando para el año que viene si Dios quiere vamos a estar ahí dentro de de poquito de poquito bueno yo mientras tanto te voy a invitar a que vengas a nuestro escenario mayor y popular de Vivilo Nuestro Javier Aparicio con todos ustedes de nuevo estoy al pago y sus ojos ya te ven mi corazón se alegra de tenerte otra vez cuánto tiempo ha pasado desde aquella vez cuando de tu mirada no me pude desprender tus ojos dos estrellas tu rostro clavel tu boca mi delicia es más dulce que la miel el amor de mi vida no me pagues mal el amor que yo te he dado jamás se encontrará fui del pago sentí a mi alma morir tuve siempre la esperanza de volver junto a ti no pude desterrar tu recuerdo de mí sería como arrancar la flor más bella de un jardín así como la vida me trajo a ti otra vez tú ya no estabas sola tenías a quien querer el amor el amor de mi vida no me pagues mal el amor que no te he dado jamás se encontrará te 51 vea la flor más bella te he dado Vivo en la calle soledad, entre desdicha y desamor Dese que no me quieres más, esa es mi nueva dirección Vivo en la calle soledad, en los suburbios del amor Sin esperanzas de encontrar consuelo para mi dolor En esa calle, vinita mía, supe lo que es sufrir Solo las penas, cola en la esquina, hablándome de ti Si algún día quieres regresar y sanar mi pobre corazón Búscame en la calle soledad, entre desdicha y desamor Y si quieres volver a empezar y ver, ver atrás lo que pasó Búscame en la calle soledad, esa es mi nueva dirección Vivo en la calle soledad, donde apenita sale el sol Donde ni fuerzas quedan ya, para empujar otra ilusión En esa calle, vinita mía, supe lo que es sufrir Solo las penas, cola en la esquina, hablándome de ti Si algún día quieres regresar y sanar mi pobre corazón Búscame en la calle soledad, entre desdicha y desamor Y si quieres volver a empezar y dejar atrás lo que pasó Búscame en la calle soledad, esa es mi nueva dirección Recuerda bien, mi nueva dirección Recuerda bien mi dirección, vivo en la calle soledad Entre desdicha y desamor, allí me puedes encontrar Si algún día quieres regresar y sanar mi pobre corazón Búscame en la calle soledad, entre desdicha y desamor Y si quieres volver a empezar y dejar atrás lo que pasó Búscame en la calle soledad, esa es mi nueva dirección O sea, es mi nueva dirección, vivo en la calle soledad, esa es mi nueva dirección Que para el carnaval Cuando suenan las cajas Sin que me pidan quiero cantar Es que voy queriéndote querer Buscando unos ojitos Que no se quieran compadecer Al amor no lo hagas llorar más Y para consolarlo Dale un pimpullo de tu rosa Y para consolarlo Dale un pimpullo de tu rosa Carnaval Toma mi corazón Golpealo como caja Decirte a moverte un pobre de amor ¿Dónde iré solo nombrándote? Si en la noche más noche Dice el lucero que te hallaré Al amor no lo hagas llorar más Y para consolarlo Dale un pimpullo de tu rosa Para consolarlo Para consolarlo Para consolarlo Habitaciones con aire acondicionado Yacuzzi Pantallas LCD Cable Internet Wi-Fi En el corazón del barrio Congreso Hipólito Yrigoyen 1940 Buenos Aires E-mail Reservas Arroba Peronhotel .com.ar Utopía Producciones Sin representantes en el país Única dirección La Valle 1569 Séptimo piso Buenos Aires Teléfonos 011 4371 5257 011 4372 3818 Este año Redoblamos el esfuerzo Por un gremio mejor Porque cuando la puerta De los trabajadores Vuelve a los trabajadores Todo es posible PUTGRA Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Y Gastronómicos De la República Argentina El gremio que sirve Federación de Trabajadores Del Tabaco De la República Argentina Obra social Del personal De la industria Del tabaco El mejor servicio Y atención Para sus afiliados Hoteles Campos recreativos Clínicas Trabajamos Para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino 281 Capital Federal Hoy a Salta Le toca ser Anfitriona De los cantores populares Que llegan de Tucumán De Jujuy Y hablando de Jujuy Vamos a ser anfitriones En nuestro canal Con estos queridos cantores Chicos jóvenes Que han empezado A triunfar Han empezado A tener un reconocimiento Tremendo Sobre todo En el norte del país Salta Tucumán Jujuy Y que de a poco Van ganando ese espacio Bien merecido Por cierto Ese espacio Que está En la huella En el objetivo En lo que en definitiva Es hacer escuchar Su música En todo el país Estamos hablando Nada más y nada menos Que los chicos Del grupo Tunay Bueno Santiago Bienvenido a Tunay Muchas gracias por estar acá Muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes para todos La verdad que estamos muy contentos Siempre que venimos a Salta La verdad que nos reciben excelentes Somos muy fanáticos De la música salteña Y bueno Como vecinos La verdad que nos encanta venir Además a tocar A visitar Así que la verdad que muy contentos De poder estar hoy acá Bueno En el norte se habla mucho De ustedes Están Ganándose un espacio Bien merecido Hay mucho trabajo En todo esto Si por suerte Estamos trabajando mucho Ya hace dos años Que venimos trabajando Profesionalmente Como un trabajo Porque cuando empezamos Éramos bien chicos Y vamos a la secundaria Así que lo veíamos Más como un hobby Así que bueno Estamos trabajando mucho Sacamos dos discos Tenemos cinco videoclips Así que bueno Siempre tratando De dar lo mejor de nosotros De mostrar nuestra música También bueno Ahora De a poco Empezar a componer Así que bueno Transitando este camino De la música Muy contentos Y con muchas ganas De seguir Vos sabés Pau Que me acuerdo De estos chicos Cuando los presenté En el bordo ¿No? Me preguntaba la gente ¿Son rockeros? ¿Viste la pinta Que tiene Martín? La pinta que tiene Santiago Y los otros chicos Bueno Así es Me decían ¿Son rockeros? No, le digo Hacen folclore El folclore Que sembraron Los tequis Que sembraron Son los querevincas Los hermanos Aramayo Los que hicieron De la quebrada De Humahuaca Un ícono Y un referente importante Si bien es cierto Hablo de la quebrada De Humahuaca Pero también hablo De la zona del ramal De la zona del pimpín Del edema De Calilegua De Calilegua De tantos otros lugares Maravillosos Y también de la puna Hablo de Abrapampa Hablo de la queaca Hablo de Casabindo Que los 15 de agosto Se celebra El toreo de la vincha Bueno Hablo de esta gente Maravillosa De estos jóvenes Que hoy son La nueva semilla Del canto popular La verdad Quiero felicitarlos A ustedes Por el espacio Que vienen ganando Quiero felicitarlo A Pablito Quispe Pablito Quispe Es de fierro El otro día Los presenté yo En San Pedro En un festival Que se hizo Hace muy poco tiempo La última vez Que estuvimos allí Trabajando Bueno Lo presenté Y es el grito De todas las adolescentes Dije adolescentes ¿No lo dije a que trae Martincito? Dije adolescente No vaya a estar gritando usted No, no, no Yo ya les grité al oído Vos no te hagas problema en eso No te metas conmigo Mirá Le quiero preguntar ¿De dónde nace Tunay, Martín? ¿Cómo estás? Bueno Muy bien Muy buenas tardes a todos Tunay nace Cuando nosotros éramos más chicos Estábamos en el colegio Hay uno de los chicos Que todavía están en el colegio Pero bueno Fue un profesor de música Que nos juntó Porque bueno Sabía que tocábamos instrumentos En mi caso cantaba Así que decidimos en ese momento Que iba a ser como un hobby Y bueno Ya después fue Con el tiempo Siendo más un trabajo para nosotros Con la llegada de Pablo Pablito Quispe Quien hablaba acá Mi amigo Así que bueno Como te digo Muy contentos Y muy felices por el presente Y espero que podamos seguir así Yo fui fiel testigo Desde una actuación De los muchachos Que apenas subieron Las chicas Dios Por favor Más discreción Viste cuando hacen el pasito Te sale bien Estoy me practicando de la noche Está bien Está bien Bueno La verdad que es un placer En serio Tenerlos acá Y compartir su música Estos segundos El segundo material Este es el primero Ese es el segundo material discográfico Así que bueno Este Yo no sabía que había chicos lindos En Jujuy Porque el compañero aquí Este Nos da muy buenas referencias Hola ¿No? Hola Salteña Hola Ay querido ¿Qué te pasa? No te pasa Bueno Nos vamos con estos chicos Al escenario mayor Tuna Y con todos ustedes ¡Gracias! Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco que no te diste cuenta Me despertaron casas y todas tus palabras Tus manos me metían cuando me acariciaban ¿Qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a embrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás pudiste valorarme Te vas a acordar todas nuestras travesuras Pero será multarme Me vas a extrañar porque un amor con muerte no más se olvida Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un terror Y entregar mi corazón A quien no lo merecía Me resultaron casas y todas tus palabras Tus manos me metían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a embrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás pudiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será multarme Pero será multarme Me vas a extrañar porque un amor con muerte no más se olvida Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar porque un amor con muerte no más se olvida Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Y entregar mi corazón A quien no lo merecía Y entregar의 attitude Y entregar su지 emplead Y entregarse En el fondo Eseegre Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? Eras tan linda, casi un ángel Qué tonto, creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y sigue, sigue, sigue Sigue, va Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca nos vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Yo fui creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Tu amor Y se acaba nomás Dice ¿Dónde fue a parar? Tu amor Y llegamos al final Llegamos al final En esta tarde Esperamos que haya sido de su agrado Los cantores populares ¿Qué cantores, no? La verdad que sí Y lo lindo de todo esto Es la cantidad de gente Que ha recurrido justamente Mientras nosotros estamos haciendo esto Hay otro grupo de gente Que está trabajando Justamente con los cantores, ¿no? Con todo el otro equipo de producción Y toda la gente de Salta Cómo se llega Cómo empieza a mirar A sus artistas nuevos Que vienen con sus cosas Y emprendimientos A mostrar acá justamente En nuestro programa Queremos agradecer A la municipalidad De la ciudad de Salta Queremos agradecer Todo el servicio Que nos han brindado Para que en el corazón De la ciudad Podamos hacer esta grabación Fundamentalmente Trasiendo a los artistas De todo el norte De nuestro país Cuando llegan en Salta Realmente hay que sacarse El sombrero Porque hay cada cantor Realmente espectacular Bueno Tenemos que irnos Totalmente Así que bueno Muchísimas gracias Los esperamos La semana que viene Por la misma hora En el mismo canal Bueno, quien los saluda El señor José Escobar Y la señora Paula Alejandra Arias La más bonita y mimosa Entre varias ¡Chau chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!